de la entidad desapareció la noche del jueves pasado su esposa Marta Aldapa denunció la desaparición de su esposo y declaró que fue levantado por varias personas afuera de una farmacia ubicada a unas cuantas cuadras de su residencia en las redes sociales se dio a conocer la versión pero no se había presentado una denuncia del caso hasta la tarde del viernes misma que quedó archivada en la PGR de esa frontera te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos